¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, que me han atacado, tío! ¡Que me han dado la cara a la gente! ¡Que me choco! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a coger más adn a ver buf 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 variante un poco, ¿no? me parece un poco variante esto tantas figuras y tantas formas que me maría la verdad ay que me charraco vamos a ver si consigo ponerme algo mejor que vuelve más la que lo pago más rápido a ver no, pero voy a poner púas ¿cuánto esto? 15, vale ya llego de polla está cerquita, vale la defensa de lo primero ahora veis, puedo comer también esto porque digo, no tengo ganas de comer carne pues me como esto carne me he dicho me he dicho veneno no sé cuánto vale pero vende para conseguirlo creo que este es culpa de nero ahora vamos a morir con la agua vale ¿qué? maldito veneno de mierda si no, no lo puedo creer tío, venga ya bueno, sabréis chicos que dentro de poco venga ya si le doy yo con mis pinchos no, justo ay por dios no, 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 no voy a atacar al otro porque estaba con esto produciendo perfecto mi especie con todo minato no la ciudad pito pito con el bolito donde va a ser tan bonito tú te vas para dentro y tú te queda fuera estamos ya escupo veneno yo están también defendido de verdad chicos guau es un botón ahora trabajaba de fps pero que tiene que haber algo grande bueno que sea algo grande madre mía lo que hay abajo ahora más pincha hijo de un chiquitito por haberme hecho eso o intentarte matar vale si necesito cuanto a tres de los ángeles porque no pilla nadie así mira otra de mi especie a la velocidad por dios los reactores esos tíos que los reactores de también lo primero es otro flagelo porque si no nos cansa nadie y no voy a conseguir en cuanto termine con esto bonito en aquí guapo el chilejo como tiene mi veneno eso es todavía nos quiero llamar a mi pareja dentro del clave de células quiero conmigo todo esto esta superficie chicos mira otro de los míos estamos tomando el planeta dominamos el agua dentro de poco no me haremos la tierra jajaja 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 tengo loco también no hay nada bueno no me parece mío tenía reactores yo creo que tengo reactores verdad no esto es eléctrico bueno 25 pues flagelos para un poco más rápido tomo ya a veces que mi velocidad es mayor y aquí no hay nada para comer casi otra especie joven que estamos terminando todo para todo cada parte no con una especie si comidita 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 por qué qué pasa entonces cerebro o si voy a salir de la charca voy a irme de este mar tan inmenso el gran charco se despide de mí hay un gran charco hoy soy un libro está a punto es a veces el libro a puntos de veces en ese es bueno carnívoro no es a punto de hacer que córdita la misma historia y sea transparente y ahora no vamos a evitar un poco a nuestro vídeo lo cual ya tenía esta vez en la menos de ocho minutos mira tú no se puede nada nos logró nunca de conseguir este logro creo que tanto ron quiero a ver que vean necesita y que no flagelos para que quiero flagelos el trigo esto si lo quiero pero uno pequeñito vamos a quitarle todo vamos a ver luego le pondremos las respectivas cosas que más bajito esto más para adentro esto así que más bajito esto más para adentro esto así esto más grande uops se van juntas las piernas tengo dos piernas si por dios tengo dos piernas y esto lo quiero y esto yo quiero y esto por aquí y esto así esto así esto así esto más grande es una cosa muy deforme no sé pero es mi cosita de forma que sí a ver si bueno también y con esta más deforme que en tu apresivo que si yo quiero poner cola y que si una cola muy árabe tan larga no dejémoslo así a poner ojos por dios cosa más fea eso está mejor ahora le voy a poner esto por dios dejad de gritaros bicho y le voy a poner por debajo como si fueran barbas esto hay más pequeño hay bien le quiero poner veneno aquí y eléctrico aquí una bombillita tiene como grafitos por ahora y le ponemos flagelos por aquí esto y esto aquí en medio bonito ya que no es el chiquitín lo quiero azul azul y negro no se puede poner azul y negro primero azul y negro azul y negro me gusta este color a mí a mí a mí a mí a mí a este detrás esto pero lo quiero pintar de azul azul este a ver lo quiero el cubrimiento lo quiero negra negra negro ay que cosa más mona esto ya poner así lo voy a poner rojo también me gusta el rojo no este me gusta ese ay si este 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 rojo ay que cosita hola si 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 hoy no no bueno cargando 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 es que tanto sistema gasto de técnico que e huy mira y todo tiene cosas no tiene pichos la población tiene corazón pichos hot har harú de que no es una vieja yo creo que dejar un anime que visto hace poco y humana niños aconsejó verlo pero si es que con la chica en el cateque o sus maripatón y amarillita no garra peto y la garra dónde está son más rara mal dicho sí dicho sobre todo Wow ¿Qué es eso? Esto como un masajeador que va a seguir rodando Este tiene ojos raros ¿Tiene ojos en el culo? ¿Tiene ojos en el culo el bronco S? Esto carga no carga Hola Hola, estoy esperando Tengo que grabar un vídeo Bueno, amigos, voy a cortar aquí Cuando empiece la partida os pongo otra vez Bueno, amigos, al fin ha cargado Le ha costado una cosa de cinco minutos por ahí Se me hace gracia el dejón que le he puesto en todo el medio ahí, en todo el pecho Atácame por abajo y va a ver a lo que te pasa Eso ha rodado Ha rodado, lo he visto Sí, sí, sí Soy un bicho muy raro, a ver si Me puede saltar Estoy buscando carne, mira ¿Qué es este bicho? No sé, yo me lo como Un cruel po Tienes ojos rojos, si hay que tanto fumar es malo, chicos Está lleno de bicho, no me pienso comer eso Ahora me lo como Antes de que se pudiera Comiéndome a uno que estaba por ahí Así es, es por ahí Termino ¿A qué qué hacéis aquí? Aquí he dicho Ya ni nada No me sigas ¿Qué es esto? Un garrapeto Un garrapeto Son unas monadas Seguramente no atacarán mucho Pero qué mono Quiero hacerme amigo suyo Si no me hace nada, guapos Le he caído bien Ahora tú Este es el alfa, creo Sí Eh, toma Toma Sí, son mis amigos Sí, qué monada ¿Pero por qué huéis de mí? Si os digo esta Es esta cosa tan rara Bueno, ¿alguna vez os habéis intentado meter Hasta el fondo del mar? Os digo lo que pasa Es algún bicho enorme y te os mata ¿Quieres verlo? Sí, ¿por qué no? Vamos a verlo Mirad Sale ahí de la nada ¿Habéis visto? Recordad chicos En el spot es malo Al entrar sin el mar Toma, te he escupido Ajá Vale Voy a abrir el otro nido Chus Son los chus Ay Se estaban Estaban revolcando No puedo matar Estos bichitos Que son una monada Se estaba revolcando Chicos Ahí Una cosita Ahí ¿Qué se dice? No, chicos Una Mesa La cocina que tengo Tiene un cajón Justo debajo Con un papel Uy Y el papel Que se pone la parte de abajo Del cajón Se despega Dos por tres Yo tengo un montón de ADN Tiene un poco Voy a comprar una parte Sí Chupi Ya tengo Un nuevo Oh, me va a crecer el cerebro Sí Ah, me crece el cerebro Sí Me voy a llevar uno de estos Tú te vienes conmigo Sí, sí En realidad Son muy amigos Pero venga Hay que seguir con esta misión Oh Eh, estos están enfadados ¿No? Pues voy a matarles Los mataré Y los mataré Sin ningún tipo de piedad Quiero comer Me ha liado Si irá a comer Yo tenía que darte Un poco de ADN Por comerte a estos bichos Tío Por comer comida vegetal O algo así Es que no quiero Que se pudran Carga Carga He fallado Pues disculpo No, no, no Ataques a mi amigo Deja tranquilo a mi amigo Eso es Yo te mato Creo que no se ha extinguido Sí Se ha extinguido Allí me ha parecido Era un hueso por ahí Ahora voy a cogerlo Y mi aliado Ha ido por comida No sé a dónde Pero he ido por comida Anda, un tarquito Agüita Agüita Pero es que está así Qué monada es el mío Aquí no habrá problemas Por andar Por al nadar ¿No? No parece ¿What? ¿Qué? Se me matan a mi aliado Me lo han matado ¿Se ha puesto a llorar O algo? Ah, me han matado A mi aliado Tu muerte no será en vano Me servirá para alimentarme Esa es una sombra Forma de corazón Mirad Una sombra Forma de corazón Qué bonito Acá en estos huesos Voy a comer un poco de fruta Ah, no han cargado las texturas Mirad Buah No han cargado las texturas Oh, esto me queda Hace el amigo suyo Yo también sé cantar Amigo Ah, no puedo bailar No vale, no vale Yo no tengo que bailar No es justo No sé si algunos Habrá visto que algunos Juegos que juegan Tienen idea de Spore Para conseguir la amistad Con otro especie Lo mejor es siempre hacer Lo que hacen ellos O sea, si ellos cantan Tú cantas Si ellos Os encanta Con eso De encanto Tú te encantas Si ellos bailan Uy, chicos Perdón el corte Pero No sé qué pasa Pero La guardadora Ha grabado No sé Cuánto Habrá Cuánto Habrá Perdido De grabado Pero bueno Creo que voy a terminar En cuanto Evolución Esto Que vaya más sexy Por dios Si es un galán O una galana En fin, acabo de ser Habrá provisto Si es una Tenga y una música De violín de fondo ¿Por qué ha puesto El huevo por delante? Sí, claramente Es una hembra Sin lugar A dudas Manos Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Hablacía a nivel 1 Quiero manos 50-50-50 Pues Son enormes ¿No? Son muy grandes Tengo mucho músculo Pero son muy grandes Salud, carga, esculpir, golpe Nivel 2 Son cuernos Son diablo Encanto Encanto Salto Espintar Encanto Salud Salud Encanto Encanto Hurtadillas Salto Alas Alas Son alas de hoja Por así decirlo Mira, mira, mira Que ahora es más bonita Tengo Mira, mira Oh, eso es Esa preciosa Y Este más pequeño Ahí Vale Es que soy una cosa muy rara Salud No tengo nada que mañar Salud Encanto Tengo tetas No tengo una boca En el 1 Nivel 2 De mordisco De canto Prefiero Es un poco Un poco Más Carnívoro Más de matar Así Bien Y con 10 No puedo hacer Yo creo que Na Oh Es para Los peces Yo ya tengo una Mi Bueno Salgo Salgo Y lo voy a dejar Aquí O se van O se van Vale Bien Este es mi compañero Somos dos Muy fuertes Juntos Bueno amigos Vamos a ver La dirección De nuestra nueva Casa Está por ahí Vamos a dejar Aquí el Gameplay Vamos a ver Voy a dar A hurtadillas Sprintar 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 Hurtadillas Es que me encanta Que seamos ahí Como Porque tú Sigue con Tarillas Que velocidad Que velocidad Señores Que velocidad Bueno amigos Vamos a cortar Aquí el Gameplay Yo creo que Si os ha gustado Subiré más Si no pues Nada Ya dejaré Y no lo subís Por ahí Pero si os gusta Por favor Dadle like Comentad Y bueno Eso es todo amigos Hasta otra Un saludo ¿Qué? No ¡Súaden Son 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 Son